Se vieron antes de la tarde, y aquí no termina el desmadre, andamos locos desde ayer Esta hora que camina, y algunos tomando tranquila, y otros se arriesgan a mí Yo me echaba una de vos ganas, no se me quitaron las ganas, es que andaba bien al tiro, porque la vez que un suspiro Se me amara así otra vez Se vieron antes de la tarde, y aquí no termina el desmadre, andamos locos desde ayer Con una botella en la mano, y todos los comandos que antes, escucharon un corrido de sus piernas acelerado Se vieron antes de la tarde, y aquí no termina el desmadre, andamos locos desde ayer Estas jornadas que me pongo, noches y las ornidas volvón, no se quiera de aguantar Estas jornadas que me pongo, y la noche sigue sonriendo polvo, no se quiera de aguantar No me importa quién se asusta, no me importa a quién le gusta Vamos todos a viciar La gente dice que le pare, que le bajé tanto desmadre, que algún día me hubo pasado Pero esto a mí me vale madre, yo creo que te van a dar la desmadre Porque yo traigo billetes y negocio, si crees Yo baño al barrio, si no Cuando llego con tres viejas, para dar los ocho de aquellas, nunca se me va a olvidar De lo que le damos un tiempo, de lo que supe en el momento Yo ya traigo nada, de lo que yo creo que es un cuerpo animado Ya será tu imagina A ver qué pasó con el compañero Yo ya traigo nada, de lo que yo creo